Parque Acuático Acuasierra te ofrece este espacio. ¿Tú ne? ¿Lo has hecho? Has dicho que sí, has dicho que no. Cadena, toda un euro que esté adorando vamos de vacaciones al Fuente Bocho. Vamos por allá, vamos por allá. No me agraves. Esa copa le va pequeña señora. muy buenas amigos y amigas y bienvenidos a la nueva temporada de has dicho que sí verano que esta temporada vamos a regalar tickets regalos para dos personas para la cuasierra y estamos aquí en el mercadillo de la ladera o lo que viene a ser lo mismo en mercadillo del hospital militar y estoy nerviosísimo estoy deseando acoger a alguien para jugar para divertirnos para pasarlo bien señora como está usted señores vamos a empezar usted quiere que le haga 12 preguntas y se puede llevar un cheque regalo para dos personas para la cuasierra 12 preguntas yo estoy bien así está usted guapísima de dónde de córdoba de córdoba y está usted dando un paseo con su perro a ver a ver qué se encuentra por aquí no vale voy a comprar tomates para hacer salmorejo vamos a como su nombre dolores dolores para servirte dolores o lola no yo dolores o lola como quiera no como quiera usted loli me suelen decir loli ya por loli pues loli le voy a hacer 12 preguntas vale no me puede contestar usted ni sí ni no ni repetir ninguna respuesta ni sí ni no entonces qué digo por ejemplo no puede decir no lo sé no lo sé contiene la palabra la palabra la palabra no vale o sea que tengo que decir no lo sé no no lo sé no lo puede decir no puede decir nada que contenca la palabra sí o no hola vale si no digo ni sí ni no que digo pues tal vez por ejemplo vale y tampoco puede repetir respuesta o no jugamos un cheque para dos personas para la aguasierra vale tiene acompañante y bueno ahí hubiera errado ahí hubiera errado no puede decir sí pero todavía no hemos empezado todavía no hemos empezado no la quiero confundir bueno lo que usted quiera tampoco si le si se lo doy todo regalado de ciudad noche vale loli empezamos ya está usted lista loli tal vez como es su nombre loli muy bien loli empezamos entonces vamos a ver una entrada para dos personas para la aguasierra no puede decir ni sí ni no que está haciendo que está haciendo usted por aquí compra un ratito no compras conclusivas vamos a movernos por aquí compras conclusivas y no yo no soy pero en fátima en fátima en fátima en fátima mañana por la noche las 10 miércoles 10 de que preciosa loli venga vamos a empezar un cheque regalo probarlo para dos personas para la aguasierra el peloncho el peloncho no vean no como su nombre empezamos pero yo me llamo andrés encantado encantado loli es mi amiga bien empezamos ya todo vale cuidado que soy muy pillín empezamos ya tele estas listas como es tu nombre perdona muy bien empezamos entonces cuando quieras te gusta el verano a veces por la fruta verdad el melón tere va muy bien va muy bien tú eres más de bikini que de bañador verdad las dos cosas ha dicho las dos cosas no se lo dedico a toda mi familia y a mi manolo a todos y a mi nieto manolo nieto no 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 la prenda me crea inquietud qué es esto una faja esto me esto me que qué talla sería la mía eso es para todas las tallas eso es para todas las tallas se adapta es adaptable a ver puedo jugar sin premio quieres jugar sin premio venga no puedes repetir ni si ni no ni las palabras no puedes repetir ni si ni no ni las palabras donde 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 los ponemos aquí aquí dice tu padre no este es tu padre tu hermano madre mía qué chico eres no o qué mayor es él tiene veinticuatro veinticinco y tú yo once once madre mía es un hombre tón este es tu puesto no mi puesto es este ah vale pues lo ponemos a tu puesto no yo que sea a mi me ha dicho mi hermano que me ponga aquí bueno si te ha dicho tu hermano que te ponga ahí ahí está a ver diego empezamos ya todo vale yo soy un poquito pijing vale empezamos ya diego como te llamas Diego has dicho Diego alguna vez alguna vez puede ser esa camiseta de amarilla no a lo mejor a lo mejor y este colgante es chulo no que una almeja si oh no se puede repetir si no se puede decir si no se puede decir si ya acabo Diego muy bien tío igualmente que se ha llevado señora me enseña que es lo que se ha llevado lo que ha comprado que es lo que he comprado pues mira hijo a ver ahora mismo te lo digo mira he comprado una pulserita uy que mona que mira así de si 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 envejecida vintage 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 muy bonita muy bonita y una agenda ah mira a ver vaya para llenarlo de cosas por hacer todo el año no yo para apuntar porque es que tengo la memoria ya y digo si digo para ahora apunto aquí mi cosita y ya está y ya no se me olvida pero es que se me olvidan mucho las cosas y digo tengo que echar los envases digo para que me acuerde lo que pasa que la agenda va un poquito atrasada pero bueno que me ha pasado pero bueno que me ha pasado pero bueno que me ha pasado y que ibais más adelantados le gusta vi bien el pasado ya ya también soy mayor y vosotros sois jóvenes que sois preciosos y ya está usted sí que es preciosa con esa actitud como se llama manuela manuela yo me llamo andrés un besito encantada manuela quiere usted jugar conmigo y ya que vamos a jugar a que vamos a jugar vamos a un juego se llama ha dicho que sí consiste consiste en responder a 12 preguntas sin que usted me diga ni sí ni no ni repetir respuesta ni sí ni no ni repetir respuesta que puede decir cualquier otra cosa pero que no sea ni contenga que no sea la que me pregunte que no sea que me diga usted que sí ni no ni que contengan esa palabra en cualquier frase por ejemplo si yo le digo como que no sea esa que yo no te contesta esa pregunta que si usted me tiene que contestar pero no me puede decir ni sí ni no ni repetir respuesta si usted gana si usted llega a las 12 preguntas contestadas correctamente le hago entrega de un cheque por valor de dos entradas para la acuasierra vale vamos a ver si es cierto hijo porque esto yo tengo madre mía y además el cheque va a ser de este año que no va a ser de 2003 que no le guste está ahí vamos que es lo que el agua vamos a comer a su nombre que ya se me ha olvidado que tengo una memoria y yo tendría que tener una agenda no tengo memoria como ya su nombre manuela manuela ya no se me olvidan manuela empezamos ya manuela ha ido alguna vez al aguasierra manuela manuela yo salgo de vez en cuando cuando me veo otra vez apuntes en la agenda ni sí ni no no tiene que ir y decidir y no pues ya está cuantos de la vamos a ir yo ya estoy yo no sé manuela muchas gracias pero este ratito tan bueno como chao y esta alegría y esta alegría al grandullón a ver manuela muchas gracias que pase usted un buen día a ver qué tal conoce el juego la ha visto un poquito por la tele pero venga a ver cómo va a ver si a ver si te lo llevas a ver dilo tú por favor yo estoy cansado de decirlo como se pueden repetir las mismas respuestas y no se puede decir ni sí ni no no se puede decir ni sí ni no ni repetir respuestas el premio esta vez es una una entrada doble para la cuasierra vale una entrada para dos personas hombre yo creo que debería llevarlo soy familia hermano hermano muy bien pues como es tu nombre por el grandullón no creo que te llames miguel pues miguel empezamos ya me estaba mirando la pregunta no no ha sido un creación las fombras no se le pide no se le pide no se le pide no se le pide miguel empezamos ya tiene gafas o lentillas que va ¿estás seguro? seguro ¿ves bien de cerca? a veces ¿tú sabes si este año se juega la Eurocopa? no siempre no me he dicho no me echan una mano en vez de soplarme a la lucha es que no tienes que estar muy concentrado claro es que no puede contener ni sí ni no ninguna mira ahora tenemos que pagar ¿sabes algo así? no ahora lo invitas tú muchas gracias muchas gracias a vosotros hasta luego muchas gracias no 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 Señora, se me quedaría a mí estos calzoncillos como el de la foto, no se me hiciera yo, ¿se me van a quedar así? A lo mejor está mejor, espérate. ¿A lo mejor va a estar mejor? Uy, muchas gracias señora, no me ha visto usted, yo es que desnudo pierdo, ¿eh? No, si me ha visto en la tele ya está igual que estará, ¿me ha visto usted desnudo la tele? No hombre, por dios. Bueno, si te pones en ese momento te puedo ver. Ahora que recuerdo, una vez salí ligerito de ropa, pero bueno que no me queda a mí el calzoncillo este, a mí como este, vamos, ni entrenando, ni entrenando, ni por mucho esfuerzo que haga. Señora, ¿quiere usted jugar conmigo? Sí, de eso te conozco yo, yo no porque me pongo nerviosa en la tele, en mi casa lo digo todo, pero en la calle. Bueno, pero lo puedes intentar. No, no, no. No, se lleva un pique regalo para dos personas para la cuasierra, a tirarse usted del kamikaze. Yo ya lo estoy visualizando, tirándose sin ropa porque se lo voy a dejar el bikini, a mitad de camino por el kamikaze. Bueno, muchas gracias. Yo ya que te he visto en el programa y lo veo, digo yo, mira que esto, digo esto, esto, pero digo, si me tocara a mí no decía ni una. ¿Lo intentamos? No, no. Si está, ya está todo perdido. No, lo siento. Gracias. Hasta luego. ¿Qué regalo os traigo? Dos euros. Venga, dos brillos, dos brillos, dos brillos, prendas a dos euros. Todas las prendas patrocinadas por un ya que os tocaría. ¿Yo? Ni sí, ni no. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Ni sí, ni no, ni repetir respuesta. Doce preguntas. Sí. ¿Vale? Ya hubiera errado. ¿Se atreve? Venga, a ver. Yo me llamo Andrés. ¿Se gana algo? ¿Se gana? ¿Un bocadillo? No, se gana mucho mejor. Se gana un vale para dos personas para la ecuación. Está bien. ¿Está bien? Está bien. Sí. Bueno, pues, ¿cómo era su nombre? Manolo. Manolo. Ah, que no me lo habías dicho, ¿no? No, no. No te lo preguntaba. Manolo, yo soy Andrés. ¿Has visto a Ramón? ¿Quién es Ramón? No, Ramón es mi cuñado, que está ahí atrás, en otro puesto. Ah, pues, no sé quién es. No sé quién es. No sé quién es. Ah, vale. Bueno. Yo creía que estaba en Madrid, pero está aquí. Está aquí, ¿no? Sí. Pues, Manolo, vamos a empezar ya. Ni sí, ni no. Ni sí, ni no, ni repetir respuesta. Vale. Y todo vale. Las preguntas que yo le haga son de pillo. ¿Vale? Pero usted ahí contemple ni sí, ni no, ni repetir. Ella va a estar apuntando todas las respuestas. ¿Vale? Antonio, empezamos ya. Manolo, ¿empezamos? Gracias. Verónica. Antonio, Manolo, empezamos ya. ¿Ha sido alguna vez la cuasierra? A ver. ¿Eso significa que sí o que no? No. Significa que no. No. Ha repetido. Ay, es verdad. Es que eres muy pesado, tío. Sí, un poquito pesado. ¿Cómo estás? Muy bien, miérdate. No te vayas. No. No.